Hoy les contaré sobre la leyenda del jabón nazi fabricado con grasa de prisioneros judíos. Empecemos. Son muchísimas las leyendas que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, habla de las sanguinarias y horribles prácticas realizadas por los científicos nazis a los presos de los campos de concentración. Desde fabricar lámparas con piel humana, hasta llevar a cabo crueles ensayos a los seres humanos. Por ejemplo, cirugía sin anestesia, medir el tiempo en el que una persona tardaría en morir de hambre, de frío o de calor. Y muchos, muchos experimentos más cabros más. Entre esos experimentos hay un mito en el que afirma que en el año 1943 los científicos de la Alemania nazi comercializaron una pastilla de jabón hecha con grasa de prisioneros judíos. previamente asesinados y hermosos judíos. ¿Es verdad o solo es una mentira? Pues, ni una cosa ni la otra. Ya que, aunque sí es falso que se vendían, este experimento sí vio la luz a pequeña escala. Corría el año 1943 en una Alemania inmersa hasta la Isle de la Segunda Guerra Mundial. Y abruna por la ingente cantidad de prisioneros que llenaban los campos de concentración. En aquella época, los hornos crematorios de los nazis funcionaban a pleno rendimiento, con un solo objetivo, evitar la acumulación o agrupación de los cadáveres de los judíos que generaba la denominada solución final, o mejor conocido como exterminio, ordenado por el mismo Hitler. La única premisa era la muerte indiscriminada de hombres, mujeres, niños y ancianos para orgullo de él. En un entorno de tanta maldad y muerte sin razón, a alguien se le ocurrió una maravillosa idea. ¿Por qué no usar los restos de los cadáveres en provecho de Hitler? Increíble, pero cierto. Así se generó una gran industria. En torno a los cadáveres de los prisioneros judíos, Entre los diferentes productos vendidos por los líderes nacionalistas de entonces, se destacó, por ejemplo, el pelo humano. Era usado para hacer pelucas femeninas. Había comenzado, definitivamente, la época más cruel del Tercer Reich. Un tiempo que haría correr ríos de sangre, que motivaría a la extensión de la época. La del sabón que se fabrica con grasa humana. Curiosamente, esta leyenda no nació con la llegada del nazismo, sino que fue creada por los británicos en 1917, durante los años de la Primera Guerra Mundial. El diario The Times difundió un reportaje donde decía que los alemanes elaboraban jabón con la grasa de los prisioneros iglesias, tras herberlos. Aunque fue mentira, era tarde, porque dio esa idea. Años después, esta falacía fue convertida en realidad, por obra y desgracia del científico nazi llamado Rudolf Spanner. Instituto Anatómico de Danzig. Todo comenzó cuando el investigador alemán solicitó al hospital psiquiátrico de y del campo de concentración de para que le mandasen decenas y decenas de prisioneros, para que le ayudaran en su nuevo experimento. El doctor, una vez, ordenó matarlos y hervirlos para que su grasa se desprendiera del cuerpo y pudiera usarse para hacer jabón. Los cadáveres llegaban en un promedio de 8 o 7 por vida. Estos habían sido decapitados y se encontraban desnudos. Luego, se los cocían o hervían de 3 a 7 días y se recogía su grasa. Esto se hacía desde 1943 cuando Spanner nos dijo que recogéramos toda la grasa que pudiera. Así recordaba Sigmund Masuo. Con este método se extraían de 10 a 100 kilos de jabón por día que se utilizaban de manera personal y regalos a sus más alegados. Dijo en sus testimonios Spanner tras la guerra. El jabón fue usado terapéuticamente inyectándolo en ligamentos de articulación. No existen pruebas de que se haya usado al 100% la grasa humana ni menos que haya sido gracias a el judío o no. Los experimentos de Spanner se interrumpieron inmediatamente cuando el jefe de la SS escuchó el rumor y solamente lo terminó de un lado. Espero te haya gustado el video. Si es así, dale un like a la meta de este video bajo el 10 y también intentar alcanzar los suscríbete. Espero te sirva a ti, si te estás buscando un poco de dudas sobre estos marcadores en el exterior. Yo soy Martin y nos vemos en el próximo tal vez.